Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias ANSES. Hoy he pedido de varias personas que me han mandado mensajes. Voy a hablar sobre el programa Mi Compos Jubilados. Antes de empezar con este video, como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle a la campanita y sigamos creciendo. Bueno, comencemos con este video. Es un crédito que se da a través del Banco Nación, así que vamos a la página del Banco Nación. Acá tenés el programa Mi Compos Jubilados. Está destinado a todos los jubilados y pensionados de ANSES. Son computadoras y teléfono celular, que se otorga un préstamo hasta 40 cuotas. La entrega de los equipos son sin cargo en todo el país. No tenés que sacar turno para ir al Banco Nación y pedir el programa para que te atiendan, digamos, y preguntes por el programa. Y no es necesario que cobres tu jubilación en el Banco Nación. Es decir, que podés tranquilamente cobrar tu jubilación en otro banco y dirigirte al Banco Nación sin turno, al Banco Nación más cercano a tu domicilio, y preguntar por este programa Mi Compos Jubilados. Entonces te acercas con tu DNI, con tu Quill, con tu Quill, y también con los dos últimos recibos de sueldo. Y aparte, con un servicio en donde conste tu domicilio real. Es decir, donde vos vivís. Es para sentar domicilio. Algún servicio que venga a tu nombre, que puede ser la luz, el gas, el teléfono, internet, lo que sea, que venga a tu nombre. Y para sentar domicilio. Entonces serían esas cuatro cosas. Tu DNI, el Quill, los dos últimos recibos de sueldo, y un servicio para sentar domicilio. Acá en la parte de usuarios, como ya dije, está dirigido a jubilados y pensionados de ANSES. Las características del préstamo son montos hasta 300.000 pesos y con cuotas hasta 40 meses. Son cuotas fijas. Con una tasa de interés, un costo efectivo total de 32.45%. La relación cuota-ingreso es hasta el 30% de los ingresos netos. Es decir, si ganas la mínima de 20.000, no puede exceder 6.000 pesos la cuota. La única empresa que vende estos equipos a través de este programa se llama Exoinformática. Exoinformática. Ahora yo le voy a mostrar algunos equipos. Tenemos, como ya dije, un celular. Tenemos el combo de una notebook. Y acá abajo tenés el monto de las cuotas, que serían 40 cuotas fijas. Tienes cuotas de 500, 2.400. Esta PC con el celular tenés cuotas de 4.200. Después tenés esta notebook. Tenés esta PC de 91.000 pesos. Tiene alta velocidad y un buen monitor. Tenés distintos tipos de computadoras y opciones para elegir. Bueno, este sería el programa Mi Compus Jubilados. Te repito, no es necesario que cobres tu salario o tu jubilación en el Banco Nación. Pueden ir los jubilados y pensionados del ANSE que cobran en distintos bancos. No es necesario sacar turno. Vas, te sentas y le decís que querés ingresar a ese programa y que te muestren y elegís la computadora. Que estás necesitando. Es decir, no solamente ustedes están necesitando la computadora para hacer un montón de trámites, sino también pueden hacer un regalo al nieto que va al colegio, un regalo a su hijo o hija que trabaja. O sea, a lo que me refiero es que, digamos, la opción es que los beneficios son muy buenos. Porque si una persona que no se ha jubilado quiere ir a sacar una computadora en este momento, es en 18 cuotas y le arrancan la cabeza con los intereses en la tarjeta de crédito. Por eso digo que es un buen programa. Pero bueno, esto le quería acercar para que ustedes supieran sobre este programa. Como siempre, les vuelvo a repetir, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.